Yo creí en su palabra, no lo puedo creer. ¿Qué pasó? No, no, no. Voy a darle información. Es una canción discriminatoria la que me acabo de poner ahí. ¡Cochi! Oye, una canción. Es un discriminatoria diciendo que las mujeres son un macao. No, 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 no. Se miran más para la cantera que para cualquier otro lado. Eso es mentira esa canción. No, eso es mentira, eso es mentira. Sí, yo sé. Ahora hay una realidad que estoy viendo en mi Instagram en la tarde de hoy. ¿Qué pasa, Toño? Que me tiene muy molesto. ¿A ti? ¿A mí? Estoy indignado. Cuidado de quién esto habla, porque tus indignaciones necesariamente no deben ser las mías. No son las tuyas. Vamos a indignarnos de manera en escenario diferente. Yo voy a presentar mi indignación. A ver. Vamos a ver si el colectivo de compañeros que me acompañen se indignan por... Es un término muy cubano, el colectivo. El colectivo, Áfaro, dice en la cuenta de Instagram de la insuperable, la destacada... La insuperable, la insuperable. La música urbana. Mastiqui Traga, Mastiqui Traga. Mastiqui Traga, dice en su cuenta de Instagram. Muchas gracias a nuestro alcalde, Alfredo Martínez, de Santo Domingo Este. El cañero. El cañero. El cañero. Mío. Míro, es su amigo. Por esta distinción... No, mi hermano. El que me hizo la promesa. Si me permiten terminar de leer la... Dice la insuperable. Muchas gracias a nuestro alcalde, Alfredo Martínez, de Santo Domingo Este, por la distinción de un broche de invitada especial y un exquisito almuerzo en el ayuntamiento del distrito de Santo Domingo Este. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo es posible que el síndico Alfredo Martínez, que se llamó de este programa... No, déjeme. ¿Qué te pasa? ¡Aaah! No, yo me he jugado. No, yo me he jugado. Me van a poner que no van a poder cruzar para aquel lado. Yo vivo de aquel lado. Yo estoy en mi casa. Yo grito. Yo grito. Yo grito. A mí no hay que hacer el que a mi casa. Pero perdón. Tienes que tomar en cuenta, antes de hablar de Alfredo Martínez, de tres factores fundamentales. La primera. La primera. Dios quiere. Hermano, hermanito y llave de Julio Martínez Grosso. Yo sé que sí. Que es figura importante en esta emisora. Ay, sí. Punto número dos. Punto número dos. Amigo personal de Jochi Santos, con quien he compartido en innúmeras ocasiones y siempre... Me están cuartando mi opinión. Y punto número tres. Tiene publicidad colocada en el merengón sabatino. ¡Allá! Yo no lo he oído. Es verdad. Quiero... Muy bueno. Tú debiste ahorrarte el punto tres. Debiste ahorrarte el punto tres. El tren no iba. No iba. El tren 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 no iba. Pero ha colocado o no ha colocado Ingrato. Ha colocado. No iba. No se me quino. Entonces, mi indignación es la siguiente. A ver. No es posible que el alcalde de Santo Domingo Este, donde reside mi querida compañera de trabajo, Diana Filpo, desde que nació, y que ha sido una de las figuras más distinguidas en Villafaro. Y fiel a mi comunidad. Y fiel a su comunidad, que aún no ha abandonado su comunidad. Se casó, se formó, se educó, y aún vive en Villafaro. Y los pimpito van por el mismo camino, porque no van a salir de ahí. Porque al ritmo que más no van a salir de ahí. No, espérate, yo voy a salir pasa pasa. Con permiso, ñonguito, está hablando algo serio. Continúa, Félix. No es justo que el licenciado Alfredo Martínez, que se llamó desde este programa, y él prometió, Alfredo Martínez, el cañero prometió, síndico de Santo Domingo Este, que Diana Filpo sería distinguida con una fotografía en la entrada de Santo Domingo Este. Es verdad, él lo dijo. Como figura distinguida y destacada de Santo Domingo Este. Y a esta fecha, eso no se ha producido. Páralo ahí. Ah, pero yo estoy hablando de la verdad. ¿Hable mentira? No. ¿Hable feo? No, amigo, sí. Yo no estamos en programa de noticias, y yo quito ya. Yo quito ya. Pero, no, no, ahora. Alfredo, pero déjame hablar, Alfredo Martínez prometió, pero déjame hablar, prometió, perdón, prometió en este programa, que a Diana Filpo, hija distinguida de Santo Domingo Este, específicamente, le iban a hacer un homenaje con una fotografía. Y le iban a poner ahí nómina. En la entrada de Santo Domingo, no se habló de nómina, no le metas a ITV, maldito de los cordeanos. Una fotografía en la entrada de Santo Domingo, declarándola como hija distinguida de Santo Domingo Este y Villafaro. Y hasta esta fecha eso no se ha producido, sin embargo, viene el sin embargo, sin embargo hoy, la insuperable, que es una oriunda del Santo Domingo Este. Tú no sabes. Ella se mudó hace poco, hace poco se mudó para allá. Yo soy donde ella vive. Ok. Ella vive detrás de los moteles, por allá es que... ¿A dónde? Ay, yo soy donde ella vive, no me hagan hablar, que yo tengo los datos. Sí, sí. Que venga todo el ciclo y venga todo el mundo, yo me mato a cualquiera. A esta fecha, se diga, yo no tengo nada que ver, los hijos míos están grandes. Sí. A esta fecha no se ha cumplido, no se ha cumplido con lo que se le prometió a la hija distinguida de Santo Domingo, Diana Filmos. Sin embargo, hoy, se distingue a la insuperable con un almuerzo y un botón como invitada distinguida del ayuntamiento. Dale un botón, tón, tón. Así no se hacen las cosas o quejas. Escuché una defensa de Santistán. Gracias, mi compañero, a quien sí le duelo, gracias, mi hermano, eres mi hermano. Adelante, usted. Para su explicar. Usted no va a explicar nada. ¡No! Es un abuso de que se ha hecho un día no afirma. Hazlo por un sobre. Yo no creo. Hazlo por un sobre. Es un abuso. ¡Ay, cuidao! ¡Yee! ¿Qué? No, 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 esto son los regalos de ayer. ¡Ah! Yo pensé que era la llave de la ciudad. Yo pensé que era la llave de la ciudad que me iban a entregar. Hacer puntualizaciones. Puntualice, entonces. Porque de la manera en que Ñonguito habla, de manera altisonante, como una forma. No, 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 de manera de un hermano, de un hermano que está herido. Acuérdate que el que nunca tiene la razón habla duro para expresionar. Yo soy un loco. Hablaste que eres un loco. Yo soy un estúpido. Usted es un estúpido. Yo soy un imberbe. Usted es un imberbe. Imberbe se dice. Como el inversor, imberbe. Empezando. No, Ñonguito, no. A Diana Filpo no se le ofreció ser hija distinguida. ¿Qué no? No. Púzcame la grabación yo. Púzcame la grabación yo, va, que estaba ahí. Señora, pero es rodeado de para discutir que yo estoy. ¿De qué? He discutido a alguien. Hermano, no se le ofreció hija distinguida. Déjelo, a ver si se motiva. Ay, pero no te pongas tica, hermano. Sí, pero ya lo ve. Ay, pero no te pongas tica. Era una valla. Ajá, pues yo... ¿Y usted cree que yo merezco una valla? Perdona. Una simple valla. Bárbara. ¡No! Pero usted consigue una valla. ¡No! ¡No! Era una valla que dijera, bienvenidos a Villafaro. Eso fue lo que se dijo aquí. Sí, de verdad. No, hija de Villafaro. Tierra de J.R. Firpo. Y una foto de Diana. Ya, está bien. No sé dónde está la valla. Punto número uno. Bueno, yo creo que me están llamando el año también. Ay, Dios, que era. Ay, yo sé. Era para enero. Yo recuerdo que la llamamos al final del año y dijo, en enero le ponemos la valla. Asumo mi responsabilidad. ¿Cuál de las historias? Porque, en el último encuentro que yo tuve con Alfredo, te dio mito. No, me dijo, dile a Diana. Son políticos. No, 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 me dio, me dio su teléfono personal. Vamos a llamarlo ahora mismo. Y me dijo, dile a Diana que me llame. Y usted no me dijo eso a mí. Y yo no te lo dije. Por eso, me bloqueó, bloqueador. Mala mía, es verdad. Mala mía, me están llamando. Dios quiere. Yo te he llamado. Tú tienes allá una bloqueada en este programa. Tú eres Robertito que distinguirla y ponerla en película y va. Y llevala para televisión porque tú la tienes volteada aquí. No me hagas hablar. Yo tengo un día que me la juego. Nonguito, verá, lo que te viene de allá, te están llamando. Que venga donde quiera. Que venga donde quiera. Dios mío, para ustedes. Ay, Dios mío. Te está llamando de allá. Te llamen. Te llamen. No. ¿Te tiene que meter miedo, Nonguito? No. Pero yo estoy asumiendo una defensa de una amiga. Perdón. De una compañera. Pero oye. Yo pensaba... Yo pensaba que tú eras mi amigo, pero hoy descubrí que tú eres mi hermana. No, pero así es. Ambré. Apláselo que no se me quede. No, no, no. Tú eres otro. Que no vaya a quedar, no vaya a quedar ese sedimento dentro del público. Jochi, pero tú no le das la razón a Diana. Pero que, óyeme. Pero perdón. Tú eres mequino. Simplemente, he tenido una serie de problemas en estos días y se me olvidó darle el recado a Diana. Simplemente, él me dijo, dile a Diana que me llame. Paco Adrae. Y a mí se me olvidó. Por eso es, por eso es, yo te estoy chequeando, Jochi. Tú no eres bueno. Tú tienes a Diana aquí bloqueada. Tú vas a Robertico que llevala para su programa. Porque tú la tienes bloqueada divertida. Tú vas a Robertico que ponela en la película. Porque tú la tienes bloqueada. Y yo amo películas. Ay, yo amo películas. Porroala, coño. No, no, no. Se va a acabar. Se va a acabar. Porroala. ¿Quién te lo impide? A ver, yo. Un guión y vamos a hacerla. Está llamando, está llamando desde Santo Domingo Este. Aló, buenas. Ay, coño. Buenas, Romano. ¿Cómo estás? Bien, mi amor. ¿Quién me habla? Habla Loreny Solano. Bueno, yo no soy de Santo Domingo Este, pero estaba en ese almuerzo hoy con La Insuperable, con Toxicro, y con otro grupo de figuras que estuvieron ahí. ¿Quién fue el espíritu del encuentro? Oye. Vamos, vamos a empezar con decirle a mi querido y adorado Ñonguito, con esa sonrisa tan dulce que tiene. Gracias. Que no fue un almuerzo para distinguir a nadie. El momento del botón que él dio, tal vez las redes sociales, porque lo subieron, fue un botón de esos institucionales del ayuntamiento que se le colgó a alguna persona. Fumito botón, que es lo insuperable. Sí, señores. Es que estas redes, estas redes hacen por los libros. Tú subes de todo. Le pusieron una cosita y ya lo subieron. Ok, siga, siga. Claro, pero es una distinción que le hace una figura como el alcalde y entiendo que ella aprovecha eso y es válido. Pero ahí estaba Caki Vargas, ahí estaba Sallita, ahí estaban otras figuras. Le pusieron un botón a todo el mundo. Faltó Diana entonces. Le pusieron un botón, pero le tengo que decir que es una forma del alcalde escuchar a las personas que tienen alguna inquietud, que lo visitan, que hay gente que son de la zona, como ustedes dijeron, la insuperable y Toxicroves viven en esa zona, sean nuevos o no, pero viven ahí. Ya, que tiene mi inquietud de que Diana lo viva en este país. Para que sepan que no fue nada. Diana la inquietud. O sea, que no fue nada. Diana, Diana, no, no fue nada, no fue nada preparado especialmente para una persona. Ok, o sea, fue un grupo, tú estás bien, tú ves, el contexto. Todos los viernes el alcalde se reúne con un grupo de personas a almorzar. Todos los viernes que él me invita a almorzar. Y a mí me han invitado varias veces. ¿Y por qué no nos ha ido con nosotros? Porque él no ha ido. Porque tú no nos ha ido con nosotros. Porque yo lo como, sí. Nyonguito, nyonguito. Dígame, joven. Puedo decirle al alcalde que te reitero la invitación, porque mira. Y a día no siento más que yo, porque yo no soy oriundo de allá. Yo estoy abogando por un homenaje. Estaban viendo una cena para que usted entiende. Yo, como amigo solidario de este programa, he pedido públicamente que Alfredo, el asociado al... Señores, mire, yo estoy seguro de la facilidad del cañero. A que el cañero me llama. Míralo ahí, míralo. Él no oye este programa. Tiene razón. Él no tiene ni su celular, don Jochi. ¿A qué él me llama? Ya basta de fingir, don Jochi, basta. ¿A qué él me llama? Y a Luis Guillén, que está diciendo, y que se ve clarito. Jocheta le tiene un bloqueo feo, feo a Diana. Pero lo estoy diciendo yo, me la estoy jugando. Sí, es verdad, la estoy bloqueando. No te apures, que me hace demasiado bullying. No te apures, que a ti te queda poco, Robertico le queda mucho. No te apures, no te apures. Vamos de la joven. Pero Diana, Diana. Perdón, joven, una pregunta la puedo hacer con mucha humildad. Claro, yo, claro. Mire, usted es Yuba. ¡No! 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 Otra pregunta, fue Albert. Fue Albert, fue Albert. El hashtag, el hashtag, a mí me queda poco. Y a Robertico le queda mucho. Me queda mucho. Ya ese hashtag que tenemos. Me queda poco y a Robertico le queda mucho. Y a Diana, ya Diana la... ¿Ese es el hashtag? Sí, hashtag, a Jochi le queda poco. Y a Robertico le queda mucho. Ya lo asumió a... Ya se asume una foto. Él asumió a Raulito. A Raulito, que ustedes lo tenían bloqueado. Lo asumió a Robertico. Ya, ya, ya. ¿Cuál es el hashtag? ¿Cuál es el hashtag? A Jochi le queda poco. Y a Robertico le queda mucho. Mira que Robertico tuvo que asumir a Diana y a Raulito. Porque tú lo tenías bloqueado. Y no te subió a ti porque a Mochi no lo dejó. Y él me jaló a mí, a Albert. Y jaló a Tor Moreso y tenemos el hashtag. A Mochi le queda poco. Y a Robertico le queda mucho. Así que ponte en la niña, ponte en esto. Ponte en esto. Mira cómo fue el lugar. Ya me iba. Míralo ahí. Alfredo Martínez. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. ¡Muy sin Dios! ¡Muy sin Dios! Míralo ahí. Yo estaba llamando. Yo lo vi trajado así. ¿Verdad? Yo lo vi, yo lo vi. Siga. ¡Buen síndico! ¡Buen síndico! ¡No, no, no! Vamos en paz. Él vivo llamando. Él vivo. Mira a Diana más nerviosa. No, porque yo vienes a decir a Diana. ¿Cómo es el hashtag ahora? El hashtag. ¿Cuál es el hashtag? ¿Pero ya no, vamos a operar la llamada. Vamos a operar la llamada. Perdiendo de la llamada. No, abriamos. Alfredo, míralo ahí. Míralo ahí, Alfredo, te voy a llamar en el aire, ok, el de un homenaje, un homenaje de Ana Firpo, tómalo a mí que yo voy a hablar con él, yo no tengo problema, y me gustó, se arrancó con hermano Jochi, ¿qué es lo que está pasando? ¡Oh! Se está quemando Santo Domingo. No, le estamos haciendo una ley. ¡Vale, no vaya ahora! Una que diga bienvenido a Villafaro, que ya trabaja mucho, gracias por venir a Villafaro. Señores, todo aquel que se identifique con la causa, con este bloqueo que me ha hecho de Jochi, en todos los sectores. Tienen que subir una foto de Robertico y Carlos. Exacto, por favor. O suba una foto de los tres conmigo en el medio. No, 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 no. A Jochi le pega. A Raulito yo lo he bloqueado. ¿Eh? Raulito está aquí nada más para que haga su anuncio. El divertido yo no lo quiero, Robertico. Está bloqueado. Sin embargo vino Robertico y lo asumió. Sin embargo vino Robertico y lo asumió. Y a ver se salvó por Chepita. ¿Dónde está Alfredo Martínez? Pero Robertico lo asumió y fue el que rechazó. Sí, no, y Robertico. Era él quien lo bloqueó. Es más, y Robertico a quien quería, iba a tener a Albert Mena. Claro. Y Jochi lo bloqueó. Yo no. Y lo bloqueó a Albert Mena para que no se fuera para allá. Oye, a los menacios y declaradamente. Cuando yo iba a Mar Roberto yo mataba, mataba. Yo lo pidió a Mar Roberto yo mataba. Yo dije, no puede seguir matando allá, que mate aquí. Y lo bloqueó. El señorquito era estelar, es Mar Roberto. Yo ahora andaba con un grupo, es que los profesionales. El síndico, señores, respeten los rangos, porque estamos relajados. El síndico, don Alfredo Martínez, ¿cómo está usted, hermano? Todo bien, hermano Jochi, aquí con el mismo golpe. Qué bueno. Alfredo, aquí se ha suscitado una situación de cierta inconformidad con algunos miembros del programa. Porque usted tuvo una distinción hoy con una cantante urbana, nuestra querida amiga La Insuperable. Ay, sí. Y entonces usted le dijo a nuestra querida Diana Filpo que iba a hacer una valla a la entrada de Villafaro y como que eso no se ha cumplido. Yo me asumí y me eché la responsabilidad porque recuerdo en aquel encuentro que tuvimos en un importante lugar del país, usted y yo, usted me dijo, dígale a Diana que me llame. ¿Es cierto o no es cierto? Así es, hermano. Y la estoy esperando aquí también para distinguirla con un almuerzo. ¡Ya! Y voy a ir a ese almuerzo, coñonguito, mi amigo y mi hermano que me defendió. Alfredo. Gracias. Tiene mucha comida, que ella come. Prepáralo para 10. Que sea tipo bufeto. Alfredo, Alfredo, le voy a decir a Diana. Que coñonguito que voy. No, no, pero espera. Que coman, te dejo. ¿Cuándo es el almuerzo, Alfredo? El viernes que viene, el viernes, el viernes a la 1 y 30. Viernes a la 1 y media allá. Ya no hay que hablar más nada, Alfredo. No, 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 viene a la 1 y 30. Viene a la 1 y 30. Diana Filpo y yo, nito, van a ir a almorzar contigo. Póngale aquí el presupuesto. Oye, Alfredo, y ahí, ya tú, usted y Diana. Últimamos detalles. Últimamos detalles de la valla. Perfecto, hermano, así será. Está bien, hermano, un abrazo. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor alcalde. Está realizando una excelente gestión. Hay un antes y un después del señor alcalde. Un líder de Santo Domingo. Esto es un aplauso, Alfredo Martínez. Últimamos detalles. ¡Blamo! 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 Nunca, 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 nunca falla a su promesa. Y hoy, el licenciado Alfredo Martínez, el mejor confirmado, síntico histórico de Santo Domingo. Y hoy, por tu historia, para quien pide un fuerte aplauso. Simplemente, pero por tu historia. ¿Por qué? Porque la felicidad, avisa a diablo. ¿Y fue esa historia? Es una historia para mí. Y nos vamos a unas alturas el viernes. Pero vamos así. Pero aún así, Chase. Sigue el hashtag. ¿Cuál es? Hashtag. A Hoychi le queda poco, y a Robertico le queda mucho.